El Toluca FC busca un portero para reforzar al plantel rumbo a la apertura de 2021, uno que pueda competir con Luis García, pues y al puesto de titular, ya que Alfredo Saldívar, quien podría quedarse sin equipo, no fue del agrado de Hernán Cristante. A pesar de que los Diablos Rojos del Toluca todavía tienen pendiente la reclasificación ante León y posiblemente la liguilla por enfrentar, una de las prioridades para renovar el plantel es el arco, una posición que el entrenador conoce bastante bien, por lo pronto el nuevo meta llegaría de la misma Liga MX. Una de las opciones que ya contempla el Toluca es la de Nicolás Biconis, o tú qué opinas, déjame el portero que te gustaría que llegara al equipo del Toluca FC en la cajita de los comentarios. Hasta aquí el video amigos, no olviden suscribirse y dejar su like.